Desde 1861 se le concedió a Gilotepec el título de villa y el permiso para organizar una feria de ocho días, en honor a la Purísima Virgen de la Concepción. En años atrás, esta festividad se celebraba en el campo de fútbol Carlos Jan González, donde se vendían productos artesanales así como antojitos mexicanos. En la actualidad, la Feria de Gilotepec se celebra desde hace 20 años en la unidad deportiva Solidaridad, la cual se ha convertido en la más famosa y tradicional del rumbo, con una exposición ganadera y artesanal, juegos mecánicos y la presentación de artistas de renombre. Este año la Expoferia Regional de Gilotepec se realizó del 1 al 10 de diciembre, en la cual los visitantes disfrutaron de la participación de artistas locales. En el Teatro del Pueblo se presentaron una gran variedad de artistas de renombre y de géneros musicales como el ska, norteño, banda y la cumbia. FIFA, correspondientes disfruten de la magnética oficios que contigo en el Teatro del Pueblo se presentaron una gran variedad de artistas locales. یا Stangıyoruz Amén. 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 Además de espectáculos circenses, acrobáticos y teatrales. Amén. 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 agropecuaria, a costos accesibles. Tras 10 días de fiesta, concluyó la Expoferia Regional Gilotepec 2017, con una afluencia de 110 mil asistentes, reportó Jessica Gómez.